Los servicios adicionales siempre se hicieron. Hay una ley que faculta al personal policial a hacer servicio adicional en sus horas de descanso. Hoy lo vemos como una privatización del servicio de seguridad pública, porque el que tiene más dinero y puede pagar a un policía, lo hace y obtiene mayor protección que el resto de la ciudadanía. Hoy en día tenemos que la seguridad pública es una agencia privada en cuanto al servicio de seguridad, porque ¿qué ciudadano tiene seguridad? El que paga los adicionales a las fuerzas de seguridad. Me gustaría su opinión personal acerca del sistema de adicionales. si le parece que de alguna manera se privatiza la seguridad en favor de aquel que puede pagarla. Yo creo que no es tan así. En una cuadra tenemos un comerciante que paga un servicio adicional y es en beneficio no tan solo para él. Está bien, está pagando para que lo cuida él. Pero si ocurre un hecho a la par, el policía tiene la obligación de intervenir porque nosotros no dejamos de ser policía porque estemos en franco de servicio. Si no lo pagan, ese efectivo va a estar descansando, tomándose su hora de descanso. No va a estar sumando a la fuerza en su hora de descanso. En teoría, el sistema legal tal y como está no debería quitar, sino que trabaja en hora de franco. Eso es lo que dicen las autoridades y es lo que autoriza la ley orgánica de policía del año 70. Pero en la realidad uno escucha testimonios, es algo que es muy oscuro, muy poco claro, muy poco transparente. No sé si en algún momento se habrá hecho o no eso, pero desde que asumió el jefe de policía, después de asumir, la primera reunión que tuvo con todos los jefes que continuaban en función fue ponerle en claro cuál era la postura de esta jefatura, que si había o no esa modalidad se acababa. En torno al sistema de servicios adicionales, se habla concretamente de una irregularidad conocida como ficha. Es decir, que se colocan policías que están en horario de guardia a hacer servicios privados. ¿Qué modificaciones haría el sistema para evitar eso? Eso no está permitido, eso está prohibido. Eso está prohibido, digamos, eso es una irregularidad. ¿Cómo se va a detectar esa irregularidad? Es una cuestión que tiene que, asunto interno, la policía de Tucumán la tiene que advertir. ¿Hay acusaciones que impactan directamente, acusaciones hacia usted y hacia el jefe de policía, José Díaz, según las cuales estarían involucrados en el manejo irregular? No, las desconozco, esas acusaciones, no he sido notificado, ni siquiera por comentario. Exactamente, esta jefatura de policía a través del jefe, somos los primeros interesados en que los fondos vayan a una cuenta bancaria para que así se genere mayor transparencia. ¿Es transparente la forma en que la policía administra el dinero que obtiene a través del servicio adicional? Al día de hoy está incumpliendo con las normas contables que rigen en la provincia, por cuanto tanto los ingresos como los egresos que por el concepto de servicio adicional que presta la policía no se encuentran reglamentados, no se encuentran dentro de lo que establece la ley de administración financiera. Se evitan todos los controles, porque el sistema lo que permite casualmente es determinar el seguimiento presupuestario y contable, tanto de los ingresos y de los egresos, y en ese sentido nosotros no podemos ejercer nuestro rol, porque como le expliqué anteriormente, el sistema es extra contable y es extra presupuestario. Y hay versiones que dicen que no solo se presta en horas de franco. De cualquier modo, si fuera solo en horas de franco, afecta la calidad del servicio, porque el personal no descansa nunca. Se pidió la opinión de los médicos, del servicio de la asesoría letrada, de los distintos organismos de la policía, para cuidar también de esta forma la salud del policía, para que no se sobreesfuerce en sus horas de descanso haciendo un adicional. Yo creo que hay que eliminarlo, y digo que hay que trabajar integralmente el tema, por eso en mi proyecto incorporo dos cuestiones. Compensación salarial, porque también es real que esto ayuda al bolsillo de la familia policial, del trabajador de policía. Un policía que tiene un salario, que no se condice con la función que debe desempeñar, lleva a esta situación actual. Y el otro punto que abordo es la modalidad laboral, la jornada laboral del policía. Terminar con la ficción del 24 por 48, que es una ficción absoluta, nadie trabaja 24 horas seguidas, y como además en las 48 restantes hago adicionales, no descanso nunca, vayamos a un sistema de 8 horas laborales, es lo que propongo en el proyecto, 8 horas por día, descanso semanal y turnos rotativos. No hay que eliminar los adicionales, sí hay que reglamentarlo y regular el funcionamiento de la policía de otra forma.